En la Diputación de Barcelona ya tenemos en funcionamiento el portal de transparencia. Es una herramienta que permite a los entes locales y a la ciudadanía acceder y obtener información sobre los siguientes ámbitos. Organización y estructura, acción de gobierno, gestión, actuaciones jurídicas y contratación y convenios. Desde el ámbito de organización y estructura, se proporciona información sobre los órganos de gobierno, la estructura y los recursos humanos, el sector público dependiente y la agenda corporativa. Desde el ámbito de acción de gobierno se difunde la planificación estratégica de la corporación, los recursos ofrecidos a los entes locales y a la ciudadanía y los resultados de la evaluación de las políticas públicas. Desde el ámbito de gestión se hace pública la información relativa a los presupuestos, al patrimonio de la Diputación, a las subvenciones planificadas, concedidas y justificadas por los entes locales y la ciudadanía y a los sistemas de gestión de la calidad implantados. Desde el ámbito de actuaciones jurídicas pueden consultarse los reglamentos y las ordenanzas corporativas, así como los acuerdos del Pleno y de la Junta de Gobierno y las de las comisiones informativas y de seguimiento. Desde el ámbito de contratación y convenios se informa de los acuerdos de colaboración y contratos que firma la Diputación. La Coordinación General, impulsora de la Estrategia Corporativa en Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, es la titular del portal y ha encargado su gestión a la gerencia de la Diputación. La Subdirección de Modernización Corporativa y Publicaciones Oficiales es el órgano que gestiona el portal de transparencia bajo la dirección de la Gerencia de la Diputación. Las gerencias y direcciones de servicios son las responsables de que la información que difundimos sea veraz, objetiva y actualizada. Ahora que ya conoces algo mejor qué es y para qué sirve nuestro portal, consúltalo. www.transparencia.diva.cat